Las primeras 5 llamadas que se llevan los boletos para el partido de Leones Negros contra Correcaminos este viernes en Jalisco son Max González que nos manda un comentario a los que están en el panel que tanto lavaron a Sosa ahora que dicen si de aquí en adelante puro perder con los Leones Negros y el cubo le va a hacer mucha falta a las chivas porque ya no habrá quien se eche clavados y llore como niña. Sergio Cerda los jugadores están dando un mejor juego de chivas participa por los boletos José Jesús Mejía desde el 73 soy seguidor de los Leones Negros ya me había emocionado pensando que calificarían pero no van de mal en peor Gerardo Fuentes los que le ayudan a chivas para el triunfo son los árbitros e Inocencio Vizcarra el milagro de las chivas es la mafia del fútbol por todo lo que le ayudan bueno estas son las llamadas estos son los comentarios muchas gracias su opinión es muy importante para nosotros y nosotros nos vamos con Sergio al otro lado del estudio gracias además de las llamadas que tiene vamos a mencionar también para lo de los boletos que la producción se comunicará Miguel Ángel Torres Franco es uno de los que se llevará cuatro boletos Miguel Pérez Jorge Columbo José Luis no pusieron el apellido aquí y Roberto Sandoval señores pues nos tenemos que ir el tiempo se nos acabó así de rápido otra media hora que al cabo que nos quedan dos minutos a dos minutos señor mañana partido ya están concentrados porque la siguiente semana empieza el partido preliminatorio para los Juegos Olímpicos en el que México enfrenta a tener un reto vago ya se convocó al cubo a cuatro chivas y de tigres de otros dos pero yo creo que es un reto difícil de superar por tena hoy habló él y habló muy confiado de que van a conseguir el boleto fácilmente pero no es las cosas como se pintan en un partido amistoso y luego ya entran a la lucha mañana chivas ante el defensor uruguayo donde viene Gastón Puerari y viene Nico Oliveira el que juega con Puebla y Atlas y Atlas vienen ahí pero a las 9.15 de la noche Dios mío hasta allá para salir bueno sales al día siguiente a las 3 de la mañana se va a ser el martes y regresas el miércoles a tu casa no me llevo mi slip y de ahí no 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 bien pues vamos a ver esperemos que respondan oye nada más que bueno que chivas está rectificando porque se burlaban del público ahora le dan la atención decir vamos a bajar los precios 70 pesos más barato ojalá que bajen los precios de todas las zonas vamos a ver bueno se nos termina el tiempo gracias nos vemos hay que acudir el viernes al estadio apoyar a los dones gracias gracias